Hoy estamos en el cantón Walaseo, es uno de los cantones más hermosos, me encanta, es uno de mis favoritos. Así que hoy les voy a mostrar su gastronomía que es exquisita, especialmente sus huecas, así que acompáñenme. Estamos en la calle Davila Chica, más conocida como la calle de los zapatos. ¿A quién no le gusta el mango? Yo personalmente soy fan del mango y les cuento que hay micheladas de mango, así que acompáñenme a probarlas. Tenemos lo que consiste en lo que es mango verde y maracuyá o la mixa, que es muy buena también. Y tenemos la especial que es una tipo de micheladas, con cerveza. ¿Cuál le gustaría a usted? ¿Con cerveza o sin cerveza? Sin cerveza. ¿Estás segura o qué le pasa en el ojo? Ya sabe, dime, dime. Con cerveza. Ok, cervezas, un piquín de maracuyá. Ya estamos aquí con nuestro jugo de mango y nuestra michelada de mango con maracuyá. Primero vamos a probar nuestro juguito de mango. Es súper dulce, tiene unas gotitas de limón y por supuesto la sal. Delicioso. Como les contaba, el acido tiene un clima espectacular. Es bastante cálido y créanme que estas micheladas de este juguito de mango les va a caer al pelo. Además, el precio está buenísimo. Tiene desde un dólar y esta de acá cuesta dos dólares. Y la que tiene cerveza cuesta dos con cincuenta. A mí no me gusta la cerveza para nada, pero la vamos a probar. Créanme que está riquísimo. Además, hay como acompañarla con otra de sus especialidades que es la oblea. Son como hostias, pero súper grandes. La mía tiene manjar, leche condensada y cocos. ¿Qué les parece si es que vemos cómo preparan esta deliciosa oblea? ¿Cuál es la especialidad de las obleas? La que más gusta para los bolositos es la que es con Nutella. Se llama oblea Nutella. Consiste en oblea, crema de Nutella, manito a estado y crema batida. ¿De qué hora, qué hora tienden? Estamos atendiendo de 10 y 30 de la mañana a 8 de la noche. Y listo, así de rápido tenemos la oblea. Miren amigos, qué deliciosa. Tienen que venir a El Chosón cuando vengan a Hualaseo. Tienen estas deliciosas michelas y sobre todo estas riquísimas obleas. Oigan, ¿y a quién no le encantan los encebollados o el ceviche? Para matar el famoso chuchaki. Una de las huecas que más me he recomendado es de aquí en los encebollados el gordo. Así que acompáñenme. A favor. Cuéntenos, ¿qué platitos nos ofrece? Bueno, les voy a dar dos dólares. ¿Ya? El ceviche de 1,50. El ceviche de camarón, cinco dólares. De concha, cinco dólares. ¿Le parece si me da un encebollado? De cebollado. La yuquita, el pescado. Cebolla. Y el calito especial. Se les da bien puestito para que se agresten. Pues miren qué deliciosa. Ya estamos aquí con los dos platos más populares de los encebollados el gordo. Con nuestro ceviche y nuestro encebollado de pescado. Vamos a probar primero el ceviche. Como saben, el ceviche es un plato frío y el encebollado es un plato caliente. En la mesa les ponen su tostado, el ají que no puede faltar y miren cuántos limones. Aquí también tienen el otro ají. Mostaza. Y el aceite. A veces también ponen la salsa de tomate, ¿no? Y ajícito. Yo me encanta todo con ají. Como buen ecuatoriano, ¿no? Delicioso. Ahora mi favorito es el encebollado. Como ya saben, ajícito. A ver, les voy a dar la referencia del ají. A ver si pica o no pica. Pica, pero poquito. Poquito, poquito es leve. Así que póngale nomás. No pica mucho. Está perfecto. No pica. No, mentira. ¿Saben por qué es famoso esta hueca? Porque les dan bastantísimo pescado, como vieron. Además, está delicioso. A ver, ustedes cuéntenme cómo comen el encebollado. Con canguil, con arroz, con pan se come a veces, con tostado, con chifles. Cuéntenme. Hay gente que come encebollado sin cebolla. No lo van a creer, pero es muy cierto. A ver, pues déjenme los... Ya estamos en mi hueca favorita, el buen sabor walaseño. Está ubicado en la Eugenio Espejo entre 3 de noviembre y 9 de octubre. Aquí van a encontrar carnecita asada, pollo asado, papas con cuero. Así que acompáñenme a probar estos deliciosos platos. Chocita, cuénteme, ¿qué platos nos ofrece? Les ofrezco un mixto. Carne asada con pollo asado. Papa con cuero con biste de carne. Meriendas, papas con cuero, seco de pollo. Tenemos el arroz, las papitas con cuero. La menestrita. Y un poquito de tallarín para que le dé más sabor a su paladar. Y la carnecita. El pollito. Este es una banderita. El precio, 3 dólares. Ahora sí vamos a probar este delicioso plato. Antes que nada vamos a probar el ají. ¿Qué está? Sí, está picante. Sí, del 1 al 10. Un 8. Vamos a probar la carnecita. Miren, está suavecita. Además, está bien sazonadita y está súper, súper chica. Vamos a probarla de pollo. Buenísimo. Y además los precios súper, súper económicos. Y lo acompañan con una agüita de frescos o si no con cuáquer, no una avenita. Mientras yo disfruto de este plato, vamos por la siguiente hueca. Ahora estamos en una hueca ubicada en la ciudad de las Jardines del Valle. Me han dicho que aquí vienen unas papas deliciosas. Las salchipapas de Doña Piña. Doña Piña, ¿de qué precios nomás tienen las papitas? Hay de 1.25, 1.50, de 2.25, mixto, con pollito. Doña Piña, cuéntame, ¿de qué hora quiero abrir el local? Desde las 4 de la tarde a 12 de la noche. ¿Cuáles son los venenos? Los venenos son la mayonesita blanca, mayonesa verde, que le llamamos la mostaza, y ensaladita que tiene cebolla, granitos, alberejas, frescos, todo. Lo saludable de la salchipapas. Nutritivo, todo. Todos los venenos. Y sobre todo, con mucho amor. Con mucho amor, mucho cariño para todos mis clientes. Exacto. Pueblo de Guadalajara, que siempre me visitan. Sírvase bien, con mucho cariño. Gracias Doña Piña, ahora sí miren esta belleza. Llenito, riquísimo. Con todo, todos los venenos. Ahora sí, vamos a probar, ¿les parece? Todo bien puestito. Oigan, y el precio está muy bueno también. Un dólar 50 y tienen papitas desde 1.25. Además también tienen papi pollos. Vamos a probar el ají. Pica un poquito, un poquito. Del 1 al 10, un 4 o 5. Pero está bien rico, bien sabroso. Las papas están ricas, suavecitas, nada aceitosas. Puede servirse como una colita. Ay, sí, gracias Doña Piña. Sírvase. Si van a pecar, hay que pecar bien. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Cuando vengan por acá a Guadalajara, visiten estas huecas. Vengan, apoyen a estos emprendimientos. Gente que está en los Estados Unidos, les espero aquí. Siempre me han dicho que están subiendo en el avión y ya están pensando en mis papi. Así que les espero. Y a toda la gente, todos los turistas que lleguen al Cantón Guadalajara. Y les mando un besote. Bye.